5 importantes puntos que debes considerar para saber si cumples con el perfil para dedicarte al área de la vida. Punto número 1. Motivación. Como en todo lo que deseamos emprender en nuestra vida, debemos cuestionarnos del porqué de las cosas. ¿Qué esperamos lograr cada uno de nosotros al integrarnos a esta gran familia de la gente de la salud? Desde quienes solo busquen una retribución económica y tomen a este loable campo de las ciencias médicas como el vehículo para alcanzar un nivel de vida digno. Hasta aquellos que busquen hacer de él un estilo de vida, una carrera o consolidarse en un área en específico de los diferentes campos de las ciencias médicas. Esto podría tomarse como algo muy sencillo de considerar, pero en realidad debes de estar bien consciente de que si tu motivación no es la correcta, encontrarás un serio problema más adelante cuando debas tomar decisiones importantes para cumplir tus objetivos, como veremos a continuación en cada uno de los siguientes puntos. Punto número 2. Capacitación. Esto es importante porque se verá reflejada directamente en el producto y los servicios. Independientemente de la especialidad, debemos de ser los mejores en nuestras áreas y eso solo se logrará mediante la capacitación, asistiendo a congresos de la especialidad, tomando cursos, estando al tanto de las publicaciones especializadas, como libros, blogs, revistas electrónicas, etc. Entender tanto la teoría como la práctica es esencial. A diferencia de cualquier otro campo de estudio, para el campo de las ciencias médicas, necesitamos de una capacitación constante que contemple tanto el conocimiento teórico como el práctico, ya que horas y horas de entrenamiento son esenciales. Si has llegado hasta este punto, te invitamos a revisar en la descripción del video para que te informes si puedas acceder a todos nuestros materiales que sin lugar a duda te serán de mucho interés y te ayudarán a conseguir tu formación y a mantener o establecer comunicación con personas interesadas en el ramo. Punto número 3. Equipamiento y actitud. Una buena actitud es indispensable en el área de la salud. Así es. Así contemos con una excelente capacitación y los mejores equipamientos, si no tenemos una buena actitud de servicio, lo anterior no nos servirá de nada. El corazón de nuestra área son nuestros pacientes. Si nuestros pacientes no obtienen resultados y diagnósticos acertados, no alcanzaremos nuestros objetivos. En el área de imaginología específicamente, necesitamos presentar a los médicos tratantes las mejores imágenes diagnósticas en un tiempo récord a bajo costo y con un excelente trato a nuestros pacientes. Punto número 4. El servicio. Lo primordial y más importante es comprender que trabajamos para y gracias a nuestros pacientes y clientes. Por lo que es importante ofrecer una excelente experiencia, comenzando por la atención y entendiendo lo que cada uno de nuestros pacientes necesitan. En los servicios de salud estamos rindiendo examen con cada uno de nuestros pacientes, ya que cada experiencia es única y no podemos fallar en ninguna. Esto requiere un esfuerzo extra donde los detalles hacen la diferencia. Tan importante es el cliente como nuestro equipo de trabajo. Generar un clima laboral donde todos se sientan cómodos y contentos es primordial, ya que esto se verá reflejado en el servicio. Todos los integrantes del equipo son importantes, ya que cada uno representa la marca y tenemos la responsabilidad de cuidar de los clientes. Este es un trabajo social que involucra pacientes, empleados y proveedores. Si alguno de nosotros no disfruta del trato con la gente, tal vez esto no sea lo suyo. Punto número 5. La impronta propia. Entre los diferentes servicios o especialidades, no somos competencia. Somos parte de un grupo, de una comunidad de alta especialidad, en donde todos trabajamos juntos para alcanzar un solo objetivo, el mejoramiento de nuestro paciente. Más sin embargo, sí es importante diferenciarnos unos de otros y saber cuáles son nuestras fortalezas y cualidades. Desarrollando un estilo propio, tomando ideas de nuestros compañeros y adaptándolas a nuestro propio estilo de trabajo que vaya de la mano con nuestras ideas y proyectos personales. Llegando esto a nuestra motivación y con el branding marca propia del hospital, sanatorio o clínica de salud. No debemos perder de vista que este es un negocio y que implica una gran inversión. Y hay muchas otras cosas que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, para la conformación de nuestro equipo de trabajo, debemos tener un plan de negocios, tomando en cuenta la parte impositiva y legislativa de cada país o región. orientando y eficientando nuestras metodologías de trabajo mediante la revisión y aprobación de los manuales de procedimientos de cada área. Realizar un estudio de mercado definiendo nuestro público objetivo y las estrategias de comunicación. Esto implica mucho trabajo, pero acompañado de una gran pasión, se vuelve algo muy gratificante. No hay nada más motivante que poder trabajar en lo que te gusta, logrando crecer tanto en lo profesional como lo personal. La posibilidad de trabajar y de participar de experiencias sensoriales y tocar la vida de miles y miles de personas. La satisfacción propia de ayudar a los demás y de conocer millones de historias distintas y hacer grandes amigos. Todo esto, en conjunto con un ambiente de trabajo sano y respetuoso, nos dará la fórmula correcta para lograr alcanzar nuestros objetivos. ¡Gracias!